Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información más importante hispano-latinoamericana en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de la arremetida a tropas estadounidenses en Oriente Medio. Al parecer hay bajas en las filas del ejército norteamericano. Donald Trump ha iniciado su arremetida en contra del régimen de Nicolás Maduro. A través del secretario de Estado de los Estados Unidos, se han impuesto nuevas sanciones a la aerolínea de Venezuela, Conviasa. Mike Pompeo, tras las sanciones a Conviasa, la línea aérea del régimen chavista, Estados Unidos dio un paso más hacia el final de la era de Nicolás Maduro. ¿Cuál será el video que no quieren borrar de dos redes sociales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Vea este contenido hasta el final para contarle. La Casa Blanca advierte al régimen de Nicolás Maduro las consecuencias de arremeter en contra del presidente interino Juan Guaidó a su regreso a Venezuela. Vea las imágenes de la luna de nieve el día anterior en toda hispano-latinoamérica. Un nuevo coletazo del impeachment, despiden a otro funcionario que declaró en contra del presidente Donald Trump. Al final les cuento de quién se trata. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video. Los invito a que se queden hasta el final para informarlos de lo que acontece en Estados Unidos y toda América Latina. Recuerde suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro contenido en sus redes sociales, activar la campanita roja de notificaciones para que reciba todos nuestros contenidos, para que le lleguen rápido y seguro a su móvil y se informe. Y arrancamos la información de la siguiente manera. Mucha atención, informes preliminares revelan que hay bajas estadounidenses después de la arremetida este sábado contra una operación conjunta entre Estados Unidos y el ejército afgano en la provincia de Nagar, en el este de este país, dijo un funcionario de defensa ACNN. El funcionario no ha podido establecer cuántos miembros del servicio de Estados Unidos podrían estar de baja y como suele ser el caso temprano en estos incidentes, la información puede cambiar de detalle. Una fuerza combinada estadounidense y de este país que realizaban una operación en la provincia de Nagar fue arremetida por fuego directo el 8 de febrero y están evaluando la situación para proporcionar más actualizaciones disponibles, afirmó el coronel Sonny Leggett, portavoz de las fuerzas estadounidenses en este país. Entre 12.000 y 13.000 tropas de Estados Unidos sirven actualmente luchando contra grupos terroristas y ayudando a las fuerzas locales en este país. La administración de Donald Trump está sopesando nuevas reducciones significativas de tropas a pesar de un nuevo récord de ataques llevados a cabo en el país el año anterior por grupos insurgentes antigubernamentales. Cambiamos de noticia, el secretario de Estado de Norteamérica, Mike Pompeo, se ha referido a las recientes sanciones de Estados Unidos a Conviasa. La aerolínea del régimen de Nicolás Maduro, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que el dictador y sus convinces corruptos utilizan dicha firma para apoyar la usurpación en la decomocracia de Venezuela. Hoy, Estados Unidos dio un paso más hacia el final de Maduro, la explotación de activos de propiedad estatal que preservan su control corrupto sobre el poder. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso este viernes sanciones en contra de la Aerolínea Estatal Venezolana, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa. El régimen ilegítimo de Maduro depende de Conviasa para trasladar funcionarios corruptos del régimen en todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos, dijo al respecto Steven Núñez, secretario del Tesoro. La administración Trump no permitirá que Maduro y sus representantes continúen robando al pueblo venezolano y abusando de los activos estatales para avanzar en sus propias actividades corruptas y desestabilizadoras. En un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Tesoro detalla una extensa lista de las aeronaves que a partir de este viernes pasan a estar sancionadas. La medida no prohíbe que los ciudadanos venezolanos puedan viajar en cualquier otro medio que no esté dentro de las listas de la OFAC. Otro pasaje del comunicado advierte que el gobierno ha fundamentado la decisión de indicar que el régimen de Nicolás Maduro ha comandado aviones de Conviasa para promover su propia agenda política, incluido el traslado de funcionarios del régimen a países como Corea del Norte, Cuba e Irán. Las regulaciones de la OFAC prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses tanto dentro o en tránsito dentro de los Estados Unidos que se involucren con cualquier propiedad o interés en la propiedad de las entidades bloqueadas. A propósito de las sanciones, el canciller ruso Seygeid Larrope, quien aterrizó este viernes en Caracas como parte de una gira que realiza en América Latina, Cuba y México, condenó desde Venezuela las acciones de Estados Unidos contra el país sudamericano y las presiones del gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Nicolás Maduro. Estas restricciones son ilegales y constituyen la principal razón del receso de la economía de Venezuela, dijo Larrope, tras reunirse con su homólogo venezolano, Jorge Arriaza, y con la vicepresidenta Delsi Rodríguez en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Rusia es uno de los países aliados de Nicolás Maduro sometido a una batería de sanciones de Washington que incluyen un embargo petrolero desde abril de 2019 y un bloqueo financiero a la devastada economía del país caribeño. Cambiamos de noticias. El gobierno norteamericano indicó que espera que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pueda regresar de manera segura al país luego de su visita a Washington en el marco de una gira internacional que llevó al mandatario a reunirse con líderes políticos y jefes de Estado tanto de Europa como de América Latina, y lanzó una advertencia durísima al régimen de Nicolás Maduro al respecto. Esperamos que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo especialmente después de este viaje de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error para el régimen declaró a periodistas el representante especial del Departamento de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Asimismo, expresó Abrams, habrá consecuencias si el líder opositor, Juan Guaidó, no puede regresar de manera segura. Por su parte, en días recientes, el número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cadillo, aseguró al presidente interino que no le pasará nada a su regreso. ¿Qué va a ocurrir con Juanito Alimaña, como se regiere Juan Guaidó cuando venga? Nada, dijo en rueda de prensa el lunes el titular del cuerpo, que se encuentra únicamente compuesto por funcionarios chavistas. La última vez que Guaidó dejó el país caribeño fue el 22 de febrero del 2019. En esa oportunidad su gira fue por Sudamérica, salió del país por trochas que pueblan la porosa frontera con Venezuela y en las que es frecuente la presencia de bandas criminales de todo el país. Tras su gira, retornó a Caracas el 4 de marzo en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Maiketía, que sirve a la capital venezolana. En esa ocasión mantuvo el secreto, hasta el último momento, la forma en que arribaría al país que enfrentaba la posibilidad de ser encarcelado por haber burlado la prohibición en la salida del territorio nacional que le dictó la justicia chavista y que persiste hasta el día de hoy. Frente a esto, Cabello se preguntó, ¿qué ocurrió el año anterior? El regreso de Guaidó y replicó, nada. Juan Guaidó sostuvo una reunión este jueves con Abrams y James Story, encargado de negocio de los Estados Unidos para Venezuela, en el edificio Ronald Reagan, donde estuvieron conversando sobre acciones específicas para frenar la destrucción de nuestro país y la dictadura, escribió Guaidó a través de su cuenta en Twitter. También se reunió con el secretario de Estado Mike Pompeo, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el secretario general de la Organización Estados Americanos, Luis Almagro. Bueno, muchísima atención que tenemos las imágenes especiales que se dieron en la madrugada de este domingo, y esto es para todos los amantes del espacio y de la fotografía que contemplaron el cielo para observar e inmortalizar uno de los fenómenos más astronómicos y más fascinantes del año, conocido como la luna de nieve, que se dio este 9 de febrero. Más grande, brillante de lo normal, el satélite apareció puntualmente en la tarde del sábado, muy cerca del perigeo y en la punta de la órbita lunar más cerca del planeta Tierra. En redes sociales, los usuarios compartieron espectaculares imágenes de la luna en su máximo esplendor, mientras que algunos tomaron las fotos y también filmes, teleocópicos o dispositivos de alta tecnología, y otros registraron las instantáneas desde el celular, y todos pudieron captar la belleza del evento, y estas imágenes como las pueden observar a través de nuestro canal. Lindo este evento natural. Cambiamos de noticias. La líder demócrata en la Cámara de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, perdió la batalla con dos redes sociales, Facebook y Twitter, al ser negada su petición de borrar el video en el que el presidente Donald Trump subió a sus cuentas y en el que se observa a Pelosi rompiendo el discurso de Trump en varias oportunidades tras la intervención del mandatario en el Estado de la Unión. El principal argumento de la política estadounidense es que el video fue editado y en su contra utilizado por Trump para engañar y mentir al pueblo estadounidense. Precisamente en estas imágenes que tienen una duración de cinco minutos y se titulan Poderosas historias estadounidenses destrozadas por Nancy Pelosi, se observa a la demócrata rasgar el discurso del presidente Trump cada vez que éste le hacía un homenaje a veteranos de guerra, viudas, estudiantes, entre otros. La realidad, la líder política solo rompe papeles una vez cuando el jefe de Estado termina su discurso en el Estado de la Unión. Las razones de Facebook para no borrar el video del presidente Donald Trump según lo publicó la cadena NBC es que lo publicado por el mandatario no viola las políticas. Las políticas de la compañía en contra de este fin alterado se refieren específicamente a que el video que se ha editado para que aparezca que una persona dijo algo o que no dijo o que algo que no hizo, afirmó el vocero de Facebook Andy Stone a la cadena estadounidense. Por su parte, Twitter le afirmó al mismo medio de comunicación que revisara si el contenido ha sido editado sustancialmente de una manera que altere profundamente su composición, secuencia, tiempo o encuadre. Ante la posición de estas dos redes sociales, quien en la mano derecha de Pelosi, estamos hablando de Drew Hamnil, afirmó en sus redes sociales que el último video es falso del presidente y está deliberadamente diseñado para engañar y mentir al pueblo estadounidense y cada día que estas plataformas se niegan a eliminarlo es otra recordatoria de que se preocupa más por los intereses de sus accionistas que por los intereses del público. Por el momento, el video del presidente Donald Trump sigue en las redes sociales y solo en Twitter, por ejemplo, ya cuenta con más de 51 mil retweets y más de 163 mil likes. Entonces, aquí están las imágenes del video que Nancy Pelosi no ha podido borrar de las redes sociales. Bueno, muchísima atención porque siguen los coletazos de la absolución de Donald Trump en el juicio político del Senado. Comenzaron a llegar el viernes en la noche. Les cuento que el teniente coronel y asistente del Consejo de Seguridad Nacional, según sus siglas en inglés, Alexander Bittman, que testificó en contra del presidente del juicio político, fue despedido de sus funciones de la Casa Blanca y minutos más tarde, el Ejecutivo anunció el despido también de Gordon Sondland. Citado por The New York Times, Sondland afirmó, me informaron hoy que el presidente tiene la intención de retirarme en forma inmediata como embajador de los Estados Unidos en la Unión Europea. Las declaraciones de Sondland durante el juicio político fueron en su momento muy dañinas para el caso del presidente Trump en la lectura de las declaraciones iniciales. Sondland aseguró que si hubo quiproqu, es decir, que sí prohesionó el gobierno ucraniano, el gobierno de los Estados Unidos, para que abriera una investigación a la empresa del hijo del ex vicepresidente Joe Biden a cambio de un relanzamiento de las relaciones entre Washington y Kiev. Durante su comparecencia, Sondland declaró que sé que los miembros de este comité frecuente han enmarcado estos complicados asuntos de la relación con Ucrania con una pregunta simple. Hubo quiproqu, como he testificado previamente, con relación a la llamada solicitada por la Casa Blanca y en el encuentro de la Casa Blanca la respuesta es sí. Por su parte, David Pressman, socio de una firma legal de Nueva York que representa a Bittman, dijo que sí le pidió a su cliente que se fuera a decir la verdad y además agregó que hoy duda para que ningún estadounidense que por término del trabajo de este hombre porque este país ahora tiene un soldado menos sirviendo a la Casa Blanca. El estado de Bittman en el Consejo de Seguridad Nacional en brazo de la política exterior de la Casa Blanca habría sido incierto desde que testificó que no creía que fuera apropiado de que Trump exigiera investigar al vicepresidente Joe Biden, un rival demócrata, durante la llamada con el nuevo presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. La expulsión de Bittman se hace efectiva en tan solo dos días después de que Trump fuera absuelto del juicio político. De hecho, el presidente norteamericano se había referido al militar este jueves durante su discurso en el que celebró la decisión con simpatizantes republicanos en la Sala Este y consultado si quería que Bittman se fuera, contestó bueno, no estoy contento con él. El hermano gemelo de Bittman también fue despedido de su puesto como abogado de la NSC. Según personas relacionadas con el caso, otros funcionarios serían reasignados por lo que percibe como de leales al presidente. Dijeron tres personas cercanas al caso de la condición del anonimato debido a la sensibilidad de los movimientos del personal. La salida de Bittman podría generar objeciones por parte de demócratas y posiblemente de algunos republicanos y esas presiones podrían argumentar si la administración de Trump actúa contra funcionarios gubernamentales en los próximos días. Por su parte, Jennifer Williams, una empleada del Departamento de Estado asignada al personal del vicepresidente Mike Pence y testificó el mismo día que Bittman abandonó la Casa Blanca el lunes después de que el presidente aprobara su solicitud determinar su función antes de tiempo. Su nuevo cargo será con el comandante central de los Estados Unidos, su Alcetcom. Después de su aparición, Bittman fue atacado en Twitter por Donald Trump Jr., quien lo llamó un burocrata partidista de bajo nivel y nada más. Se suponía que la rotación de Bittman en el NSC terminaría este verano. Su propia rotación probablemente hubiera sido en el Departamento de Defensa. En noviembre, el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que Bittman no enfrentaría ninguna represalia del Pentágono por su testimonio. Reiteró esa postura este viernes diciendo protegemos represalias a todos los miembros de nuestro servicio. Llegamos a la parte final de este contenido. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido de su gusto. Denle like a este video, compartan en sus redes sociales, active la campanita roja de notificaciones y por supuesto, suscríbase a nuestro canal. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo video.